Música ¡Tres! ¡Tres! ¡Los! ¡Tres! ¡Tres! Y, ¡lins! ¡Tres! Y, ¡lins! ¡Tres! ¡Vamos a aportar! ¡Gracias por ver este video! El que le pega es ese de allí, yo no le pego, yo soy más bien llevo, yo soy un pegador Claro, yo jugué al Máster de segundo, yo jugué al Departamento Y ahorita falta hierro también, ¿no? Sí, ganó Luis Mariano Yo viví el día anterior Perdón, pero no me ha contado que tiene una compañía en serio, es una gran partida Pero venga, desde el lugar de nuevo ¿Vale? 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 PС Por ella, por ella, arriba, arriba, arriba Aseguí challenging ¡Ay, se pibran los creo! ¡Suscríbete al canal!